Amelia, ¿dejarás la policía? No, solo me transferirán. ¡Qué suerte! Debes tener un buen protector, Amelia. Vamos a extrañar. 3-11 aquí. Hay un niño asustado en la línea del tren. Iré a ver qué ocurre. Un niño encontró algo en la vía. Termina, yo iré a ver. Cuídate. Claro. Va a investigar. 3-11. ¿Hay algo de ese 10-10? Nada aún. Creo que lo veo. ¿Tú llamaste a la policía? ¿Tú llamaste a la policía? ¿Tú llamaste? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí! ¡Aquí! Quédate ahí, ¿sí? Quédate ahí, ¿sí? ¿Acaso está mal de la cabeza? Solo apague la máquina. Hubo un homicidio, no puede pasar. Hola, mi nombre es Amelia, ¿y el tuyo? Chris. Chris, oye, hazme un favor. Toma esto. Cómprame una de esas cámaras que venden baratas. Tú sabes, de esas que son desechables. Te espero aquí. Bueno, date prisa. Tres once a central. Hazme. ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! Cuando vi la mano, pensé que la persona podía ser incógnita, así que comencé a escarbar. El primero que llegó... Descubrí algo extraño, cerca del cuerpo. Lo recogí antes de perderlo. Y tomé fotografías. Gracias. ¿Usted detuvo el tren? Sí, señor. Pensé que podía arruinar la evidencia. ¿Y por qué no cerró la central también? Dígame. ¿Patrullera o Donahue? ¿Correcto? Donahue. ¿Es su primer día? No, señor. Hizo mal. Capitán. ¿Sí? ¿Quién cree que es la víctima? Dígame. El gran Alan Rooney. ¿El reconstructor de Nueva York? Sí. No quiero que nadie vaya a entrar al área, excepto mis muchachos. ¿De acuerdo? Sí, señor.